La Secretaría de Hacienda y Crédito Público En un comunicado de prensa, la Dependencia Federal informó que durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, el estímulo fiscal que se le aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que paguen los consumidores, y que lo hace para suavizar los aumentos de los precios de los combustibles para un ajuste ordenado, para el caso de la premium, será de 0.000. Lo anterior no se traducirá en un aumento, aclaró. Explicó que la reducción del monto del estímulo se debe a la baja que se observó en el precio de las referencias internacionales durante la semana que concluye. Por esa razón, informó que para estos siete días, no será necesario que haya estímulos a la gasolina premium, con el fin de que los movimientos de precios de mercado ocurran de manera suavizada. Gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público pueden continuar moviéndose de manera ordenada, afirmó la SHCP. Como ejemplo de lo mismo, el órgano fiscal recordó que ante la reducción que hubo en el estímulo para esta semana del 20 al 26 de octubre, los precios de todos los combustibles se mantuvieron a niveles estables. Señaló que los ajustes a los estímulos, son consistentes con el mecanismo de suavización que ha operado durante todo 2018 y que se mantiene sin cambio. Precios en la capital de acuerdo con la consultora Petrointelligence, el precio promedio de la premium en Ciudad de México fue de 21.37 pesos por litro promedio en la semana que termina. La gasolinera con el precio más bajo de 20.85 pesos por litro está en Azcapotzalco, mientras que el precio más alto, de 21.99 pesos por litro, se registró en Benito Juárez. Datos de la SHCP muestran que los ingresos por IEB sumaron 113.985.8 millones de pesos entre enero y agosto, representando una caída de 28.6%. ¡Suscríbete al canal!